muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien estamos por aquí para hablar de las votaciones para el nuevo emperador de la ue the united empire of earth es decir el imperio unido de la tierra como sabéis tras los primeros contactos con extraterrestres y con peligros más allá de lo que es el espacio en sí mismo la tierra acabó uniéndose en una sola bandera y esta bandera bueno acabó convirtiéndose en un imperio este imperio unido de la tierra bueno pues ha tenido sus más y sus menos pero por supuesto bueno en principio gestiona la protección y la defensa de sus ciudadanos otro lado importante dentro del lore es que no cualquiera puede ser ciudadano no sea no pasa como en la actualidad no por nacer eres un ciudadano del imperio la ciudadanía hay que ganársela esto tiene un símil mucho más parecido a las novelas y la película de starship troopers si habéis visto la película os habéis leído las novelas sabréis que para poder votar para poder tomar decisiones importantes en la vida tienes que haber tienes que ser considerado ciudadano y para ser considerado ciudadano tienes que haber haberte lo ganado no en este caso pues puede ser por ejemplo pues haciendo participando militarmente por ejemplo es la manera en la que los jugadores de escuadrón 42 conseguirían esa ciudadanía pues bien dicho esto la ue va a elegir un nuevo emperador este nuevo emperador o emperatriz bueno pues se presentan varios candidatos tenemos a 10 candidatos estos candidatos los tendremos que votar nosotros como jugadores aproximadamente a partir del 10 de abril en algún momento así que bueno pues para que vamos a ponernos un poco al día para saber cuáles son los candidatos que anuncian y bueno vamos a ver cuál es el que más os gusta también antes de empezar hay que aclarar una cosita simplificando la política hasta el infinito y más allá tendríamos tres ideologías diferentes podremos empezar por los universalistas que es como una ideología centrada lo que son las instituciones y está basada en que en el gobierno y el sistema va a guiar a la gente es una ideología elitista que está basada en la riqueza así que bueno teníamos aquí como una ideología clásica no del poder por otro lado tenemos los centralistas que es una ideología bueno pues que ya sabes que está en medio tiene tendencias libertarias pero también es algo tradicional la cuestión es que está en medio que tiene que mantener un status quo y tiene algunos valores para la humanidad y otros valores para lo que es el gobierno y la riqueza abraza el pasado está orgulloso de lo que es y de lo que fue pero también decir que quiere mirar hacia el futuro por otra parte sigue opinando que la tierra porque parte de este problema es que la tierra y terra están viendo a ver cuál es el nuevo centro del universo pues cree que la tierra debe de seguir siendo la capital del universo por último los transicionalistas básicamente se consideraría como el partido del pueblo relativamente recién formado son tienen un carácter progresista y la mayoría de su ideal gira alrededor de visiones de futuro es decir quieren que terra se convierta en el centro de la ue y dejar los clásicos de la tierra pues ya pues los clásicos dinosaurios por así decirlo dejarlos aparte no por supuesto cualquier parecido con la realidad es totalmente casual también deciros que hay mucha gente que bueno tiende a pensar que como esto es un imperio y bueno ya lo hemos calado mucho de toda la vida no el imperio malo los rebeldes bueno bueno no es no es tanto así la ue tiene sus cosas malas y la ue tiene cosas muy buenas también deja de ser una organización que gira alrededor de la protección de la humanidad pero claro todo tiene sus pros y sus contras desde luego es mejor que los vanduul y bueno ya sabéis cómo va esto por último antes de empezar toda esta información la podéis encontrar dentro de los jump point la revista que se da a los suscriptores también podemos encontrarlo dentro de los foros de ciudadano estelar que está traducido por vendaval y por supuesto en la wiki de star citizen empezamos diciendo que los candidatos están ordenados alfabéticamente y también este pequeño resumen primero sólo podríamos votar los ciudadanos cada ciudadano puede emitir un voto para cada candidato esto sería entre el 10 de abril y el 24 los cinco candidatos con mayor cantidad de votos avanzarán a la votación final que se realizará entre el 10 de octubre y el 24 de octubre es decir empezaría con la citizen con sería interesante a ver qué van a organizar por allí bueno dicho esto empezamos con los candidatos dicho esto empezamos el primer candidato sería nikki abdala que es un almirante de la armada que ya está retirada ella apoya principalmente al partido centralista y los veteranos de la ue por la paz además pertenece también a la liga de civismo y dice así he mandado fuerzas a la batalla contra los vanduul he arriesgado mi carrera para decirle la verdad al poder sé lo que hace falta para ser un líder y estoy preparado para ser el nuevo emperador nací en kilian en una familia que ha servido orgullosamente en las fuerzas armadas del imperio durante generaciones ellos me inculcaron la importancia del civismo la disciplina el servicio público y defender aquello en lo que crees me alisté en la armada el día que cumplí 17 años antes de recibir el inmenso honor de ser seleccionado para ser un marine tras servir con distinción me reincorporé a la armada y ascendí hasta el rango de almirante las décadas que he pasado combatiendo los vanduul me han enseñado que no se puede derrotar a un enemigo al que no comprendes nuestra actual estrategia bélica desperdicia los dos recursos más preciados de nuestro imperio las vidas y los créditos en pos de un objetivo indefinido durante demasiado tiempo hemos enviado a nuestros mejores y más brillantes individuos a una guerra interminable cara e imposible de ganar esta mentalidad no cambiará a menos que dicho cambio se haga desde arriba por eso me he presentado como nuestro siguiente imperador para ello anuncio mi primera medida el objetivo inicial de mi administración sería una completa revisión de nuestros despliegue de tropas en la guerra contra los vanduul si no pueden demostrar un objetivo serio y realizable con metas concretas toda unidad operando fuera del espacio de la ue será redesplegada dentro del imperio para reforzar la defensa de sistemas fronterizos contra futuras incursiones enemigas la elani addison rectora de ciencias aplicadas en la universidad de mentor defensora educativa apoyos apoya la unión de educadores instituto para la paz entre especies asociación de ciencias de la ue y su discurso es el siguiente nunca olvidaré mi primera visión de una nave sean su forma me era familiar pero extraña su presencia era hermosa pero amenazadora como una niña pequeña contemplando asombrada el puerto espacial de hoy a tres la nave alienígena me hizo sentir intranquila pero emocionada fascinada aprendí todo lo que pude sobre las naves sean y acabé dándome cuenta de que más allá de las diferencias obvias se podía encontrar muchos parecidos con las nuestras esta comprensión inspiró mi creencia de toda la vida de que estudiar y aprender son pasos fundamentales para la empatía y el entendimiento mis debates con gente de todas partes del imperio ha revelado una combinación parecida de emoción e inquietud acerca de nuestra situación actual no puedo negar que hoy nos enfrentamos a unos desafíos monumentales desde una espantosa guerra contra un enemigo despiadado a inmensas desigualdades económicas pero debido a mi experiencia como investigadora y científica me niego a permitir que el miedo dicte mi futuro y en vez de eso elijo centrarme en la promesa que tenemos ante nosotros creo que los males del imperio pueden ser solucionados mediante la educación y la innovación lucharé por reestructurar el gobierno central de la ue para convertirlo en una institución que mejore las vidas de la gente fomentando el conocimiento e inspirando el cambio un nuevo imperio nos espera si somos lo suficientemente valientes para crearlo mi primera medida sería disminuir las restricciones actuales en investigación de y para permitir el desarrollo de nuevas ideas e innovaciones que beneficiarán a todo el imperio titus costigan director general de esroa industrias apoyos trust económico de empresas gremio mercantil unión de transportistas intersistema me he presentado para ser imperator porque tengo el convencimiento de que poseo la experiencia necesaria para llevar a la ue hacia la década más próspera de su historia años de éxito en el sector privado me han enseñado que administrar una organización cuyas dimensiones abarcan una cantidad ingente de sistemas requiere no sólo ambición e imaginación sino también responsabilidad fiscal y un potente equipo de apoyo compuesto por pensadores innovadores que impulsen y desafíen quiero que sepan que no busco este cargo por ninguna desencaminada idea de legado o herencia familiar sino porque estoy convencido de que los mejores días del imperio están ante nosotros y que bajo mi liderazgo y visión del futuro podemos todos juntos encaminar la ue hacia la paz y la prosperidad os uniréis a mi proyecto la primera medida será impulsar la economía eliminando regulaciones onerosas que ralentizan el flujo de comercio entre sistemas y emplear en los ingresos fiscales generados por este repunte económico para aumentar el presupuesto de defensa se añade a título informativo que titus es el hijo del actual imperador calvin derry jefe de milicia empresario apoyos confederación de milicias locales coalición por la unidad humana liga de defensa fronteriza la humanidad se muere gracias a la avaricia y a la apatía de nuestros políticos han degollado nuestra sociedad y nos estamos desangrando lentamente basta de constantes ataques bandul que asolan asentamientos humanos basta de acuerdos comerciales corruptos que permiten que los sean infiltrarse más en nuestra economía basta de ignorar el hecho de que la economía vanu depende de la mano de obra esclava basta de los intentos por obligar los tebarín que se integra en nuestra sociedad basta de olvidarse de que la ue fue construida por y para la humanidad es hora de dejar las palabras amables y luchar por lo que es correcto si he aprendido algo como líder de la mayor milicia de fora es que debemos enfrentarnos a los problemas de forma directa y sin temor cuando unos asaltantes estuvieron a punto de hacer quebrar la empresa de mi familia yo no esperé a que algún funcionario del gobierno hiciera algo al respecto sino que me alisté en una milicia local y solucioné el problema por mi cuenta ahora bien yo no soy un político no me importan los acuerdos ni las artimañas soy un hombre de acción y no puedo seguir sentado viendo a la gente vestida con trajes caros expoliando el imperio para su beneficio y empeorando la vida de todos los demás nuestra cultura se está muriendo quieres ayudarme a resucitarla mi primera medida sería para salvar el alma de nuestro imperio supervisaré la creación de milicias en todos los sistemas ampliando sus derechos para que puedan imponer realmente la ley y el orden financiaré su ampliación desviando créditos de programas sociales despilfarradores y prácticas militares corruptas para devolver el imperio a las manos de su pueblo paul les halle político expresidente del partido centralista tiene los apoyos del partido centralista federación de empresas interestelares y sociedad huacana paul les halle ha dedicado su vida a la administración pública y a mejorar la ue para todos cree que la función principal del gobierno consiste en proteger las libertades individuales para que la gente pueda prosperar durante décadas ha promovido y defendido estos ideales en varios escenarios políticos ha tenido el honor de representar al gran sistema de gos en el senado donde abogó por un sistema fiscal más justo y creó un sistema de incentivos para compañías que proporcionen empleo a planetas en dificultades durante los últimos ocho años ha ocupado con orgullo el cargo de presidente del partido centralista unificándolo en su torno y a su ideología fundamental llevándolo a obtener importantes victorias electorales por todo el imperio paul ha trabajado tanto a favor como en contra del amplio sistema gubernamental y está ahora preparado para conducir a la humanidad hacia una nueva y emocionante dirección una dirección que proteja a las gentes de amenazas externas a la vez que garantice su libertad para perseguir sus sueños paul se ha pasado su vida preparándose para este momento y está preparado dispuesto y capacitado para implementar audaces ideas que construir en un gobierno que trabaje para la gente como primera medida el objetivo de paul será ampliar la prosperidad económica para todos empieza con una profunda reevaluación de la ley de oportunidad justa durante demasiado tiempo restricciones ridículas han prohibido que la gente pueda extraer recursos de lugares desprovistos de vida o utilizar tecnología moderna capaz de extraer recursos con mínimas las perturbaciones en las formas de vida en desarrollo antoine liard activista político abogado apoyos instituto para el gobierno local fundación de sistemas soberanos guerra civil en charón hambrunas en fora escasez de agua en yer criminalidad desenfrenada atormentando sistemas por todo el imperio mientras el imperio se derrumba que ha hecho el gobierno aparte de mantenerse al margen seamos francos al imperio no le importáis la ue sólo está preocupada por su supervivencia y tiene miedo de admitir que se ha vuelto demasiado grande como para poder ser gobernada completamente es hora de desmantelar un sistema que sólo sirve a sí mismo y devolver el poder al pueblo si me eligen como imperador me centraré en cumplir dos tareas trabajaré para eliminar el cargo para el que he sido elegido y transferiré toda la autoridad de gobierno central a los sistemas e individuales ya no habrá un gobierno central restringiendo los derechos de cada sistema sino que cada sistema poseerá la autonomía para gobernarse a sí mismo y vivir según las leyes que su gente considere legítimas los éxitos y fracasos de un sistema dependerán por entero de sus habitantes no de políticos que ni tan siquiera lo han visitado es la hora de permitir que cada sistema determine su propio destino y entrar en una nueva era de autogobierno responsable como primera medida mi misión de transferir todo el poder y autoridad gubernamental a los sistemas individuales empieza con una orden para la fiscalía estipulando que todas las leyes locales tendrán prioridad sobre aquellas dictadas por el gobierno central radana naidu política ideóloga y partidaria del libre mercado apoyos centro para una política de drogas sensata instituto erasmus fundación para la reforma fiscal para construir un futuro mejor para ti estas fueron las palabras de mi madre en el momento en el que yo cuando era niña le pregunté la razón por la que ella siempre estaba trabajando mis padres construyeron su empresa desde cero mediante la dedicación el ingenio y un espíritu emprendedor pero cuando intentaron ampliar sus actividades por sarsei una serie de regulaciones restrictivas se impusieron en el cumplimiento de su sueño estas leyes opresivas frustraron sus ambiciones impidiéndoles generar empleo para centenares de personas y hundiendo a toda oportunidad de extender su empresa por todo el imperio he dedicado mi vida y mi carrera a proteger las libertades individuales frente a un gobierno excesivamente restringido en castra luché por bajar los impuestos y acabar con las normativas empresariales insensatas escribí y defendí leyes que habrían descriminalizado todas las drogas y desviado recursos de las agencias de la ley a programas para tratar la adicción y solucionar los problemas sociales subyocentes he apoyado repetidas veces con todas mis fuerzas los derechos de los individuos por encima de todo y prometo que como imperator seguiré luchando desde el más alto nivel no queremos más gobierno lo que queremos es la libertad para perseguir nuestros sueños sin que el gobierno se interponga en el camino como primera medida de acción consistiría en abolir impuestos a las empresas para que las compañías puedan gastar sus créditos como consideren más adecuado cuando defendí una legislación similar en castra se produjo un auge de la economía del sistema a medida que las empresas invertían los créditos que se habían ahorrado en la contratación de nuevos empleados la ampliación de sus actividades y la mejora de su equipo la economía de la ue se beneficiará en gran medida de una modificación similar del sistema tributario mira un go senadora de la ue en representación de terra apoyos partido transicionalista fundación para la futura frontera diplomáticos por una paz duradera el 30 de abril de 2793 mi abuela entró en el recinto del senado de la ue y depositó un voto histórico para la ley de modernización del gobierno se quedó a tres votos de trasladar la capital del imperio de la tierra a terra esta esperanza de remodelar nuestro gobierno para que puedan aprovecharlo todo nuestro potencial nunca se ha extinguido casi 150 años después me presento para ser imperato para que dicho sueño el de un imperio reinventado con terra como su centro se convierta en una realidad he dedicado mi vida a la administración pública convirtiéndome en la persona más joven que ha llegado a ser elegida por el senado de la ue este inmenso no sólo ha sido posible porque como senadores mi abuela y mi padre fueron defensores tan queridos como confiables de un imperio más abierto y progresista hoy mantengo con orgullo ese legado y posee un vasto historial de votos que apoyan a mis creencias creo que este imperio necesita desesperadamente nuevas ideas y nuevas perspectivas para crear un mundo mejor para todos tenemos que demostrar que la humanidad ha dado realmente un paso adelante y está esforzándose por dar una forma a un futuro que no sea propio hacer de terra la nueva capital del imperio será una señal de ese cambio y servirá para inspirar soluciones innovadoras a los problemas que nos agobian juntos permitamos la creación de un gobierno que respete nuestro pasado pero que se mantenga firmemente centrado en el futuro ahora es nuestra oportunidad de realizar una votación histórica que permita llevar a cabo el sueño definitivo de trasladar la capital de la ue a terra apoyándome en la siguiente gran revolución social y marcada el comienzo con una nueva era de crecimiento e innovación para el imperio construyamos un futuro mejor para todos nosotros y traigamos el progreso a la gente mi primera acción será declarar terra como la nueva capital de la ue e iniciar el proceso para trasladar las instituciones gubernamentales a este sistema y liana sarra actualmente la alta secretaria apoyos partido universal unión de funcionarios públicos sociedad por el compromiso civil la actual alta secretaria ha dedicado su vida a mejorar el imperio en los últimos cinco años ha tenido el olor de servir al emperador costigan como secretaria y ha gestionado billones de créditos en mejoras de infraestructuras por toda la ue antes de su transición a la administración pública y liana protegió a los contribuyentes del sector privado al revelar una masiva trama de corrupción en torno a la obtención de proyectos de obras públicas y liana se está presentando para ser el siguiente imperador porque ella no es sólo el mejor puente entre la administración actual y un emocionante nuevo futuro sino que posee además la experiencia y habilidades para gestionar la compleja burocracia del imperio y conducirlo en nuevas y audaces direcciones permitirá a los generales proseguir con su exitosa campaña contra los bandul y reconstruirá infraestructuras públicas deterioradas por todo el imperio además creará nuevos programas que fomenten el compromiso cívico y liana quiere construir puentes no echarlos abajo porque la experiencia práctica le ha enseñado que los principales problemas de la ue sólo pueden ser solucionados cuando la gente del imperio aún aún ha esfuerzos como primera medida y liana agilizará los procedimientos de un proyecto de infraestructuras en cada sistema esto proporcionará mejoras en la obra pública pendientes desde hace mucho tiempo y creará puestos de empleo y aumentará la actividad económica en toda la ue emma zorn subdirectora general adjunta de la fiscalía apoyos partido centralista alea unión de agentes de la fiscalía emma zorn es la actual subdirectora general adjunta de la fiscalía y cree que el imperio se halla en un punto crítico de su historia la guerra contra los bandul los gastos públicos disparados y las tasas de criminalidad en aumento sólo son unos cuantos de los importantísimos temas que hacen que los resultados de estas elecciones e imperator sean las más importantes de toda la generación nacida en una familia de militares emma siguió su propio camino y entró en la fiscalía fue ascendiendo de rango gracias a su dedicación su atención al detalle y sinceridad ante las autoridades su natural honradez hizo que emma nunca haya tenido miedo de defender lo que es correcto incluso ante la amenaza de las presiones políticas o críticas públicas emma cree firmemente que el principal propósito del gobierno central consiste en garantizar la seguridad de su gente y piensa centrar su mandato como imperator en promulgar políticas que hagan precisamente eso esto incluye una revisión punto por punto del presupuesto gubernamental para identificar gastos del pilferradores que puedan redirigir hacia las fuerzas militares y de la fiscalía para mejorar así sus actividades y actualizar su equipo sólo cuando el imperio garantice la seguridad de su gente podremos todos realmente prosperar uníos a emma zón para garantizar un futuro más seguro para todos emma cree que la protección debería dejarse a los profesionales iniciará su mandato convocando una conferencia con legisladores oficiales de la fiscalía y líderes de milicias para debatir y revisar la iniciativa de movilización de milicias para procurar que los principales encargados de impartir la ley en el imperio sean las agencias gubernamentales con la responsabilidad de rendir cuentas de sus actos y con esto hemos terminado vaya bombazo de información que montón de bueno son sólo 10 representantes pero buenos cada uno con sus ideas sus historias como si no tuviéramos suficiente ya con los políticos además tenemos que votar en la ue pero ya cada uno con sus con sus movidas bueno pues ya está chicos yo hasta aquí el vídeo así ya sabéis que esto es un poco de lore información de lo que está por venir espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí pues ya sabéis like comentario suscribir si no estáis suscrito y bueno pues no estaría mal que me dejaseis si tenéis una opinión formada a quién vais a votar o quién pensáis votar y por qué no dentro de la ue bueno a ver que a ver si podemos sacar algo en claro no venga chicos pues me dejáis los comentarios y nos vemos en el universo chao